Se lo adelantamos recién en los títulos, hablábamos de Doc Buenos Aires en esta edición muy especial, está cumpliendo 10 años, la edición número 11, una muestra que te permite ver los mejores documentales de producción independiente del mundo. Van a proyectarse en dos sedes, una es la Alianza Francesa de la Avenida Córdoba a media cuadrita de la 9 de julio, la otra es la Sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín y les comentaba que la película, digamos, estrella de esta muestra, si bien hay muchas, se llama A usted no le gusta la verdad, cuatro días en Guantánamo, una película muy particular porque pudieron hacerla a través de grabaciones que se tomaron por cámaras de seguridad durante 8 horas de un interrogatorio realmente muy pero muy áspero dentro de Guantánamo a una persona de origen canadiense pero de origen afgano, lo tomaron preso en Afganistán y lo tuvieron a los 15 años, hoy tiene 23, lleva 8 años y todavía sigue en Guantánamo sin poder comunicarse con nadie. Compartimos con ustedes la nota donde hablan precisamente el director de esta muestra y los dos directores de esta importante película. Bueno, es en base a un documental de un joven que fue secuestrado a los 15 años y que sigue en la cárcel de Guantánamo. Eso es una total inmoralidad, una falta de respeto a la persona humana, tanto del gobierno de Canadá como del gobierno de los Estados Unidos. Y este chico fue dejado por la familia en una casa donde fue secuestrada en Pakistán. Hasta el día de hoy continúa prisionero, tiene 23 años. Es realmente preocupante que países que dicen defender los derechos humanos lo violen sistemáticamente. ¿Por qué la necesidad de filmar a usted no le gusta la verdad? Es bien una obligación porque la Corte Suprema de Canadá en el año 2008 desclasificó, hizo público un material de video de mala calidad, pero que es un material que contiene el interrogatorio de un niño preso en Guantánamo, un niño canadiense, siendo interrogado por la policía secreta canadiense. Y ese material llegó a Canadá, el gobierno canadiense lo estuvo negando durante largo tiempo en una larga batalla jurídica, pero los abogados de este niño que se llama Omar Cader lograron finalmente después de 5 años de batallas que ese material fuese hecho público. Son 4 días de interrogatorio contenidos en un video de casi 8 horas. Y la base del documental es este registro, que es una cámara de seguridad de muy mala calidad, como esas cámaras que hay en los supermercados, con la pantalla dividida en 4, que contiene ese interrogatorio y que es el primer material, el único hasta ahora, que ha salido del interior de Guantánamo. Para nosotros su historia está muy importante y es la primera vez que podemos ver el proceso de un interrogatorio de un prisionero en Guantánamo y cómo funciona la CIA, cómo funciona el servicio secreto de Canadá para conducir una entrevista como eso. Gracias. Gracias. Gracias.